Gracias por la apertura que nos están dando en esta gran campaña que tiene como objetivo primordial la limpieza de las playas, entendiendo que hoy por hoy tenemos grandes contaminaciones a nivel mundial y más que todo lo importante de nosotros es rescatar eso que tenemos nosotros en un perfil costero tan hermoso e incentivar a la colectividad y en general para la limpieza de estas playas de recoger estos desechos plásticos que afectan a la fauna marina y bueno también silvestre a nivel nacional lo importante de este gran evento es haber contado con la participación de todos y cada uno de estos jóvenes que están aquí y se han hecho eco presentes para este gran objetivo de acción por el planeta bueno por estadísticas el dato exacto en este momento nosotros lo podríamos tener pero más o menos se recogieron un aproximado de 879 kilos de desechos y lo que estimamos hoy es contar con la participación de más de 2.000 voluntarios que van específicamente a recoger todos estos desechos plásticos exactamente en el año 2015 tuvimos la participación de más de 3.000 voluntarios que se hicieron eco a este gran evento y específicamente cuáles son los tipos de desechos que comúnmente se presentan fundas plásticas, botellas plásticas, estos empaques donde vienen los sick packs que naturalmente nuestras especies marinas al ser desechados en el mar por decirlo así pues afectan en el desarrollo de nuestras especies e inclusive se han encontrado especies en las que lamentablemente las encontramos nuestras orillas muertas que al momento de realizarles una autopsia o necropsia se evidencian que dentro de sus partes se han encontrado este tipo de desechos que son los que provocan comúnmente la muerte de estos animales incentivarlos más que todo este lindo cantor de Puerto López que acoge muchos turistas que acoge a la colectividad en general hacer una extensiva invitación también a la vez concientización de que tenemos que cuidar y proteger nuestras playas cuidar nuestro ecosistema, que esto es algo tan hermoso que tenemos en Manaví